Mirada perdida, el horizonte se nubla, no moviste ni un dedo, siempre sin hacer nada Me preguntan por qué mi sombra dejó de seguirme, me preguntan por qué mi rostro siempre yace triste Ignoran mis textos, mis fieles compañeros, ahora me doy cuenta de todo el tiempo que he perdido Al fin pude abrir los ojos, salir del agujero, patea mi destino, pensé en mi primero, me olvidé del mundo entero Comencé mi destierro, sin billete de retorno, hacia lo que más quiero, hacia aquello que anhelo Una paz olvidada, guiado por mi estrella, mi familia y un alma cansada, desgastada de tantos golpes que por imbécil me he llevado No tengo puto duro valgor y lo tengo bien claro, y con eso me apaño y no me empeño en jugármela Que la vida son 48 horas y en eso sí que es puntual, deseoso de ayer paz De tocar la calma, de acabar con la ansiedad que mi paciencia devora A deshoras aparece mi conciencia demoledora, actuando como una víbora, sin pausa, sin demora No hay vuelta tras la arena, sigue cayendo, sin billete de retorno, hacia lo que más quiero Pude tocar mis sueños, que no le falte de nada, que no vendrá ningún nada A cumplir mis deseos, tras cada escrito entrego pedazos de mi alma, luego viajo a mi desierto solo con mi almohada Mi mundo perfecto, mi propio universo, donde un bobo y una caja valen más que un beso Subanse a bordo, mi vientre sin retorno, lejos del estorbo, cerca es que mejor no No hay pan, voy sin rumbo, no hay plan, el mundo no está hecho pa' ti ni pa' mi Así que, subanse a bordo, mi vientre sin retorno, lejos del estorbo, cerca es que mejor no No hay pan, voy sin rumbo, no hay plan, el mundo no está hecho pa' ti ni pa' mi Verdad Los agujeros del vuelo, 303, suban a bordo, cojan sus maletas, sus mochilas y sus bolsos Despacio, sigan el pasillo y siéntense al fondo, abróchense el cinturón, es un billete sin retorno Lo eterno se me hace corto, ya rompí tus cartas, ya quemé las fotos y no nos sirvió de nada Apuro el trago y miro por la ventana, problemas se hacen pequeños, como los coches y las casas Lo que no hice yo, mira, que lo haga a la distancia, lo que hiciste tú, lo callo, no tiene palabras Me guardo lo bueno de lo malo y a otros hablan y en el rap no hay más inversión que el alma, lo demás se gasta Son billetes sin retorno, demonio, los hombres que odian a las mujeres como en milenium Compis tiran de valium, yo siempre ebrio, el futuro se presenta más duro que el adamantium Me escapo, corro al baño a ver lo que refleja y me lavo las manos pero no la conciencia Mi cabeza se estrella contra el cristal, turbulencias Yo que solía volar en un parque con mis colegas, la sangre fluye hasta la plaza sesenta Y entonces la azafata se percata y se da cuenta No sirven sus llamadas ni el botiquín de emergencia Billetes sin retorno y un cadáver tras la puerta Subanse a bordo, billetes sin retorno, lejos del estorbo, cerca es que mejor, no No hay pan, voy sin rumbo, no hay plan, el mundo no está hecho pa' ti ni pa' mi Así que, subanse a bordo, billetes sin retorno, lejos del estorbo, cerca es que mejor, no No hay pan, voy sin rumbo, no hay plan, el mundo no está hecho pa' ti ni pa' mi, ¿verdad? No hay pan, voy sin rumbo, no hay plan, el mundo no está hecho pa' ti ni pa' mi Amén.